Música 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 Y me comanda el laburo, ¿estás fuerte? El heavy metal Música Música Primero vamos a ver un poco con la cámara hacia abajo. Hola, mi nombre es Paul y estamos ahora grabando una Comercial Intel. Creo que es el cuarto. Estoy feliz de estar aquí y trabajar con todos. Hermano, ¿has visto? Hemos cortado 18 veces por la culpa de esta mierda. Todo hace mal. Papá, yo quería que esa escena se repita una y otra y otra. Está bien, tenemos buenas manos, nos está tocando buenas cosas. ¿Qué tal el frío acá? Aquello sería bueno que la cure, ¿no? Acción. La 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 la. Qué tal el frío acá, que eso es. ¡Acción!